Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo busca promocionar turísticamente a Ciudad Valles y la Huasteca Potosina en general a través de un video promocional de las cascadas, sótanos, grutas, zonas arqueológicas y ríos, así como la gastronomía. Raúl Altamirano Zúñiga, presidente de la Canaco, destacó que le planteó a los secretarios de Turismo Arturo Esperso Ulayman y de Cultura Armando Herrera Silva la participación de la orquesta y coros juveniles de Música para la Vida para la promoción de cultura a través de un video con tres canciones Huapango de Moncayo, Acuarela Potosina y Serenata Huasteca de manera instrumental. Enfatizó que para desarrollar la actividad está analizando la manera de recolectar dinero, que pudiera ser a través de un concierto a fin de apagar el video y dar a conocer a Huasteca Potosina a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.